¿Qué pasa con los edificios de la escuela de mi hijo? Que la bici iba a ser fundamental en estos momentos. Teníamos un grupo de WhatsApp de acopio en bici, donde lo que estábamos haciendo era recolectar todos los víveres de la gente que no había podido, que es un poco complicado llevarlos a un centro de acopio. Vamos por ellos a sus domicilios, a sus oficinas y los entregamos en su nombre en algún centro de acopio. Les ayudamos a ayudar.